hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo las predicciones del capítulo 970 del manga de one piece un capítulo que fácilmente podría ser de los mejores de los últimos meses antes de comenzar recapitulemos lo más relevante del capítulo anterior que puede ser considerado como un factor a tener en cuenta para este próximo capítulo orochi es salvado por un subordinado suyo el cual posee la baribari no mi gracias a esta habilidad oden no puede cortar a orochi este se sorprende al saber que se mimaru es un usuario orochi es aquí cuando comienza a agarrar valor y a retar a oden higurashi la anciana con la manemane no mi se transforma en su kiyaki y hace creer a oden que estaba vivo por un momento para luego volver a la normalidad y burlarse de él shinobu estaba escondida y escuchando toda la conversación de ellos el plan que siguió orochi para convertirse en shogun los habitantes de la capital estaban contentos pensando que oden liberaría guano pero se llevan una decepción al ver que oden sale desnudo a estar bailando y humillándose ante orochi y sus sirvientes caído estaba sobrevolando guano en forma de dragón por cierto oden cada semana hace esto pese a las críticas y todo aquí comienzan a llamarlo lord idiota un año después se entera de la ejecución de roger y llora desconsoladamente en la playa luego mientras llora comienza a reír al darse cuenta que roger dio inicio a la gran era de la piratería con su ejecución al segundo año de su regreso se dio una batalla entre geko moria y kaido allí se robaron el cuerpo y la espada de ryuma en este punto oden estaba dudando sobre si toki aún querría estar con él por todo lo que estaba haciendo toki claro aún lo amaba y no lo dejaría sus sirvientes de igual manera le dan su apoyo y también uno que otro aliado está con oden yasu y hyogoro hyogoro le cuenta a oden que él nunca le servirá a orochi en el tercer y cuarto año no pasó nada pero en el quinto año orochi fue a kuri para construir fábricas allí oden quiere persuadirlo para que no lo haga pero orochi muy enojado le dice que convertirá guano en un fabricante de armas y que entregó a hyogoro a kaido porque éste no le obedecía allí la esposa de hyogoro y 16 de sus hombres fueron asesinados esto causó un gran enojo en oden y se dispuso a acabar con kaido por lo que hizo se reunieron todos los vainas rojas para partir a la capital y liberar guano de la tiranía de kaido y orochi sin más que decir pasemos con estas teorías o predicciones como ustedes prefieran llamarlas este capítulo considero que será de los más épicos que veremos aunque hay una duda que muchos podrían tener con el desarrollo en general ya que por la forma en que se dio ese final podrían ocurrir un sinnúmero de cosas aquí les explicaré esas cosas que podrían ocurrir una de ellas está claro que podría ser una gran troleada por parte de oda pero bueno no nos enrollemos más y pasemos con los temas a tratar de estas predicciones cómo comenzar el capítulo quiero partir explicándoles una de las opciones que mucha gente considera que ocurrirá y será como una troleada por parte de oda para el final del capítulo 969 muchos consideran que este capítulo comenzará volviendo al presente con los vainas rojas en el puerto prometido como se quedó antes de iniciar este pasado en pocas palabras que no nos mostrarán ni la pelea de oden contra kaido ni la ejecución pública de oden esto sin duda sería una gran troleada por parte de oda en caso de que se den así las cosas yo espero de verdad que nos muestren todos estos sucesos que el pasado de oden termine no con su ejecución sino con el envío de todos al futuro y la muerte de toki más adelante les explicaré todo esto porque quizás y aquí se termina el pasado de oden aunque claro como siempre digo todo depende que tan rápido avance el capítulo y si no se alarga más de la cuenta que sólo se centren en lo más importante en pocas palabras la invasión de los vainas rojas como se vio al final del capítulo anterior ellos ya están partiendo a la capital aunque existe una duda la rebelión en wano aún no ha comenzado se vivió en una especie de paz temporal por este acuerdo que oden llegó con orochi en el cual bailaba desnudo lo sucedido con heugoro fue el detonante para que inicie esta rebelión será acaso que oden y sus sirvientes van tan confiados que irán ellos solos a enfrentarse a kaido y a orochi o irán a otras regiones aliadas para reunir más fuerzas y pelear en conjunto con yasu por ejemplo o con su hermano ushimaru si ellos se dirigen primero a reunir más aliados entonces este no será el último capítulo ya que algunas páginas podrían centrarse en esto a no ser claro que lo hagan con diálogos del comentarista y en una sola página se vea a ellos llegando a todas las regiones aliadas y reclutando aliados así se omitirían las conversaciones de oden y el resto ya que de por sí estos diálogos son los que alargarían las escenas aunque también está la posibilidad que sí que vayan ellos solos a atacar a wano por la masacre que se dio ellos siendo derrotados y oden ejecutado sí que podrían haber ido solos y es solo gracias a esto que el resto de regiones se revelaron pero bueno en esta invasión podríamos ver muchas muertes la más importante es a mi parecer serían la de los ancianos kurosumi para que así los poderes tanto de la manemane no mi como de la bari bari no mi reencarnen en las frutas más cercanas si considero que sería interesante el que nos muestren por lo menos estas muertes para ver las circunstancias en las cuales ellos perdieron los poderes de estas frutas de igual manera como les dije en las curiosidades que aparezcan más usuarios de frutas que ya conozcamos por cierto según la vibre card ya tiene 28 años así que aquí podríamos ver al anterior tercer comandante y si tenemos suerte a un jack niño con tan solo 8 años aunque esto lo veo muy difícil que se dé también en vista de que no sabemos la edad de king y queen no me sorprendería que ellos tampoco hayan estado en la tripulación de kaido en ese entonces en pocas palabras que sus comandantes hayan sido otros en ese tiempo es por esto también que me gustaría ver los desenlaces de estos enfrentamientos para ver quiénes eran los anteriores comandantes de kaido o si eran los mismos pero bien jóvenes ya que en la actualidad queen no es que sea tan viejo de king no digo nada porque tiene su cara tapada kaido versus oden independientemente de lo que ocurra en el capítulo oden nos tiene que mostrar sí o sí este enfrentamiento sería una gran troleada que no nos muestren luego de todo el hype que se generó en base a la espada enma y la cicatriz de kaido todos queremos ver las circunstancias en las cuales oden le provocó esta herida a kaido y considero que si en la actualidad solo logre hacer la misma hazaña con la espada enma o dará una escena casi idéntica a la de oden contra kaido pero obvio con zoro quizás no sé a kaido recordando cómo oden le causó su cicatriz mientras oro se prepara para atacarlo que la postura antes de atacar de zoro le traiga recuerdos a kaido porque podrían ser las mismas posturas o ataque que usó oden pero bueno para que se dé esto faltan muchísimos capítulos aún y si se llega a dar claro está ahora con oden algo que no les mencioné en las curiosidades y que le da más poder a la bari bari no mi es que oden no pudo pasar esas barreras pero sí que pudo cortar a kaido un ser con una resistencia increíble el más resistente de toda la serie que se haya visto así que sólo por esto veo imposible que alguien pueda atravesar las barreras de bartolomeo ya que ni siquiera los yonko unimarines que derrotaron a kaido pudieron causarle una herida y el único ser que le pudo causar una herida a kaido tampoco pudo atravesar estas barreras así que mucho ojo con eso pronto les haré un vídeo sobre bartolomeo y su fruta la ejecución de oden para ver esta ejecución considero que todo debe darse sin contratiempos que no alarguen escenas de más desde la llegada de los vainas rojas hasta la pelea contra kaido dependiendo todo esto podríamos ver la ejecución de oden al final ese sin duda sería un gran final de capítulo algo triste claro pero un final adecuado tanto para el capítulo como para este magnífico pasado si ejecutan a oden aquí entonces ahí sí volveríamos al presente luego de este capítulo una cosa también a tener en cuenta es que luego de este capítulo muy posible haya un descanso semanal por lo cual el que finalicen el pasado aquí sería lo más perfecto comenten ustedes qué esperan de este capítulo y si ya tienen el clorox listo espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós no 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 no